Susana con Lucía y Mecha, la diva máxima del país, pasó la Navidad en La Meri, su espléndida casa de Uruguay. Como principales invitadas estuvieron su hija Mecha y su nieta Lucía Celasco. Susana quería compartir la nochebuena con su familia y priorizó este deseo, en lugar de una fastuosa celebración como ha realizado en otras oportunidades. También hubo lugar para algunos amigos famosos, entre los que se encontraban Celia Sofovich y Óscar González Oro, así como también otros amigos uruguayos que le quedaron tras su separación de Tato Cabrera. El menú elegido para agasajar a los invitados incluyó, una entrada de finger food, de los más variados sabores y colores, el plato principal fue carne altanat, uno de los favoritos de la diva, una barra de tragos, frutas y verduras. La Meri, la estancia de la conductora ella definió al menú como rico y sano, y fue preparado por manos expertas en la cocina que son los encargados de prepararle todo a la popular conductora para cuando festeja en el Uruguay. Durante la noche, más allá de los temas cotidianos y las charlas entre amigos, Susana comentó sobre su programa en Telefe para el 2019 y aseguró que tendrá muchas sorpresas y están buscando formatos internacionales. La celebridad pasó una gran noche ya que quería celebrar con su nieta y su hija, y también lo hubiera querido tener a Manuel, su nieto varón, pero en esta ocasión el joven decidió pasarla con su papá, Eduardo Celasco. Jiménez descansará durante el verano y seguramente viajará a Miami para visitar su casa y hacer compras para arrancar con su ciclo semanal cuando arranque la temporada alta de televisión. Getty Getty Getty